¡Hola Lanzas! Antes de empezar, los invito a seguir mi segundo canal, Análisis Militar. Estaremos hablando sobre diversos temas militares y conoceremos el armamento de todos los países, así que no olvides seguirnos y mirar nuestros videos. Iván Velázquez, ministro de Defensa del Gobierno de Gustavo Petro, está en la lupa del Ministerio Público de Guatemala, Fiscalía, que lo acusa por supuestas irregularidades durante su desempeño al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG. El señalamiento contra el ministro Velázquez lo hizo el fiscal guatemalteco Rafael Curruciche, dentro del caso de corrupción que vincula a la constructora brasileña Odebrecht, por el cual fueron solicitadas tres nuevas órdenes de captura contra exfuncionarios de la Fiscalía y de la CICIG. La Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá acciones ilegales para que responda por sus actos ilegales y abusivos el excomisionado de la CICIG, Iván Velázquez, aseguró Curruciche durante el mensaje oficial. Además, Curruciche lanzó la misma advertencia para la abogada colombiana Luz Camargo Garzón, quien fungió como investigadora de estructuras de corrupción en Guatemala. Velázquez es acusado de permitir la aprobación de acuerdos de cooperación, según Curruciche Anómalos, con dos directivos brasileños de la constructora Odebrecht en 2017. El colombiano de 67 años fue jefe de la CICIG en Guatemala entre 2013 y 2017, periodo durante el cual fueron desmanteladas decenas de estructuras de corrupción que operaban dentro de instituciones gubernamentales. En 2022, Curruciche anuló los testimonios que los empresarios brasileños habían brindado en 2017, donde acusaban al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y al excandidato presidencial Manuel Valdizón de recibir sobornos de Odebrecht equivalentes a 18 millones de dólares a cambio de otorgar proyectos a la constructora. El pasado 12 de enero, la organización estadounidense Human Rights Watch lanzó un informe que señala al gobierno presidido por Alejandro Giammattei de profundizar el deterioro de la democracia e impedir la rendición de cuentas por la corrupción generalizada. Ante los señalamientos en la noche de este lunes, Velázquez emitió un comunicado de prensa en la que aseguró que no ha sido notificado de ningún requerimiento por parte de las autoridades de Guatemala. En esa línea, se declaró tranquilo del trabajo adelantado en el país centroamericano, ratificando que se realizó con total transparencia y dentro del marco legal. «Mi compromiso con la transparencia, la justicia y la lucha contra la impunidad ha sido y seguirá siendo la impronta de mis labores como servidor público y ahora como ministro de Defensa Nacional», precisó Velázquez. El presidente Gustavo Petro no tardó en pronunciarse para respaldar a su ministro. A través de su cuenta de Twitter, señaló que jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velázquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga. Nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta. Y bueno lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.